Un personaje de Ibagué en dos minutos. Conozcan a Juvenal Bayona Mora, un reconocido médico cirujano que desde hace 18 años reconstruye manos y devuelve calidad de vida a sus pacientes. Juvenal es especialista ortopedista y traumatólogo cirujano de manos y microcirugía y trabaja en el hospital Federico Lleras Acosta. Por su consultorio han pasado miles de pacientes, quienes como él mismo lo indica son un reto, uno que asume con toda la disposición de lograr siempre los mejores resultados. Este talentoso cirujano calcula que lleva a cerca de 10.000 personas intervenidas, a quienes ha logrado reconstruir sus manos conservando sensibilidad y funcionalidad después de un accidente traumático. Para Juvenal, cada caso es único y merece la misma atención, pues la cirugía más sencilla se puede complicar en el quirófano. Los días del ortopedista en el hospital transcurren entre pacientes que llegan amputados, con fracturas abiertas y lesiones en las arterias, los nervios o tendones. Y en este tipo de casos, todo hay que repararlo. Según Bayona, la parte más difícil de su trabajo es tener que dar noticias devastadoras, como que el mejor camino luego de un accidente es la amputación. Ante esto, y con el empuje de querer lograr verdaderos cambios y calidad de vida en sus pacientes, Juvenal, junto con los médicos Elkin Lozano y Luis Carlos Díaz, vienen trabajando en una prótesis de dedos llamada endoprótesis, la cual está patentada y se ha venido implementando. Esta idea y ardo trabajo surge porque en la actualidad hay prótesis que son estéticas, pero que no tienen sensibilidad y presentan dificultades para el paciente. La endoprótesis en la que ellos trabajan se ubica al interior de la piel, conserva sensibilidad y logra cumplir con la función de agarre. Esta novedosa práctica no ha sido fácil por la falta de recursos. Sin embargo, estos médicos encontraron apoyo en una empresa, la cual ayuda a diseñar y regaló los implantes, los que a su vez se entregaron sin ningún costo a los pacientes, devolviendo su calidad de vida y contribuyendo a su salud y felicidad. Para este constructor de sueños, Ibagué no tiene nada que envidiarle a grandes ciudades en cuanto a cirugía de mano, pues los resultados hablan por sí solos e Ibagué cuenta con grandes especialistas reconocidos por su excelente labor.